para ser reconciliado con Dios y con la boca se confiesa para que aquello se haga una realidad entonces pregúntale y pregúntate a ti mismo si tú crees esto ¿de veras el Hijo de Dios resucitó en cuerpo y alma y de veras me resucitaste a mí juntamente con Él ¿es esto una realidad Señor? pregúntale no le tengas miedo a estar quieto no te va a pasar nada por 30 segundos de quietud pregúntale acerca de ti no de nadie más así con tus ojos cerrados yo quiero preguntarte ¿tú crees que Jesús de Nazaret que dijo que era Dios en carne y que murió crucificado ¿tú crees que Él resucitó de los muertos? si tú lo crees con todo tu corazón quiero que levantes tu mano bien en alto ¿tú crees que Él se levantó de los muertos en su cuerpo hace cerca de dos mil años habiendo vencido la muerte habiendo vencido el pecado habiendo vencido tu pasado habiendo roto toda la maldición habiendo acabado con el poder de la muerte habiendo arrebatado del diablo las llaves de la muerte y del infierno y en cuerpo físico se levantó de los muertos ¿lo crees? entonces voy a pedirte si tú levantaste tu mano que voltees con el Señor y le digas yo creo Señor yo creo en Cristo yo creo que Jesús de Nazaret es el Cristo el Hijo del Dios viviente yo creo que murió en una cruz y yo creo que al tercer día Él resucitó yo creo que Él está vivo yo creo que Él está sentado a tu mano derecha yo creo Señor ahora quiero que le digas si yo creo Jesús que me resucitaste juntamente contigo que me diste vida eterna juntamente contigo que me sacaste del pasado y de la muerte juntamente contigo y que he renacido y que soy una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y todas todas las malas y las buenas todas son hechas nuevas lo creo Señor y eso es lo que me define Ponte de pie por favor Espíritu Santo tú eres el que haces realidad en medio de nosotros todas estas cosas que son enteramente verdad y por eso Jesús le urgía llegar y soplar sobre sus discípulos no una vez una y otra y otra y otra vez primero con un soplo después con un viento recio después con un temblor Señor una y otra y otra y otra y otra vez aquí es una generación que ha creído Señor que ha creído Señor que tú levantaste a Jesús tu Hijo de los muertos wow es gente de fe Señor es gente que ha creído el Evangelio y ahora Señor yo pido que venga sobre tu pueblo una un soplo de tu Espíritu Santo yo pido Señor que tú invadas este lugar con tu Espíritu en una forma Señor inesperada real que penetre Señor las fibras de nuestro ser y haga la vida de resurrección una realidad de nosotros en el nombre de Jesús levanta tus manos al cielo conmigo por eso pedimos tu Espíritu pedimos tu Espíritu Señor porque tú eres el que haces real tú eres el que haces palpable las cosas que hemos creído Señor tenemos entrada por la fe a esta gracia y tú Señor derramas esa gracia tu Espíritu sobre nosotros yo pido Señor un derramamiento de tu Espíritu en estos días yo pido Señor por aquellos que han creído pero que viven Señor aparentemente presa Señor de un pasado presa Señor de amarguras presa Señor de toda clase de fracasos en su caminar con Cristo y que tienen una conciencia que aspira hacia Dios pero Señor batallan para entrar en la realidad de la resurrección pero tú eres la resurrección díselo conmigo tú eres la resurrección Señor sopla sobre mí vamos este es el tiempo donde la iglesia ahora porque aquí está la iglesia sopla sobre mí Señor sopla Espíritu Santo sopla Señor sobre todo aquello que está muerto Señor que no parece que ha nacido que no parece que ha resucitado sopla Señor nada queda fuera de tu resurrección nada queda fuera de la redención que llevaste a cabo nada tiene que quedar muerto nada queda atado al pasado nada 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 yo siento en mi espíritu que hay gente en este lugar que tiene tal anhelo por Dios pero que vive tan frustrado que dices que yo quiero a Dios y yo busco a Dios pero no parece que me conecto y yo oigo esto y me emociono pero no lo veo que se haga realidad tú necesitas una impartición del Espíritu Santo punto tú necesitas el Espíritu Santo sobre tu vida no hay otra manera y si tú eres uno no de los que dicen ay que padre sino de aquellos que dicen esto es lo que yo necesito porque estoy desesperado te pido que te salgas de tu lugar y te vengas corriendo aquí adelante hay un montón de gente de fe aquí que queremos orar por ti pero no puedes caminar te tienes que venir corriendo si tú no vienes corriendo detente por favor si tú no vienes desesperado porque tu vida básicamente no manifiesta las cosas que tú has creído vente corriendo vente corriendo yo entiendo que todos necesitamos yo entiendo que todos necesitamos más pero hay gente que dice mi vida es una vergüenza mi vida tiene un montón de falsedades mi vida es un fracaso porque yo creo en Cristo yo aspiro a Dios pero estoy viendo basura en la en el internet estoy haciendo trampa en la escuela soy un rebelde en mi casa traigo un montón de amargura en mi corazón estoy muy enojado con alguien por las razones que sean y que tiene todo esto que ver con Cristo y el Espíritu Santo y la resurrección y por eso estás aquí adelante porque si viniste adelante para ver que si sentías algo no es el momento para ti pero al estar tú aquí adelante tú estás diciendo yo no puedo seguir viviendo de esta manera yo no puedo con esta doble vida yo no puedo seguirme dando ánimos de vez en cuando y sigo otra vez y otra vez y otra vez en lo mismo yo necesito que Cristo resucitado venga y sople sobre mí así que díselo tú eres la resurrección Señor tú eres la resurrección tú no eres solo mi Señor y si eres mi Señor y tú no eres solo mi Salvador y si eres mi Salvador tú eres la resurrección Señor tú resucitas a los muertos Señor tú das vida a los muertos y aquí estoy ve todo lo que está muerto ve la gangrena de mi alma Señor pero tú das vida a los muertos Señor sopla sobre mí esta noche sopla sobre mí Espíritu Santo sopla sobre mí Señor y conviérteme en algo vivo algo resucitado Señor Padre no quiero seguir viviendo una vida donde parte de mí es cristiano y parte no lo es sopla Espíritu Santo pídeselo pídeselo hay tiempos en la vida donde no se puede pedir quietecito hay tiempos donde se tiene que gritar ese es el tiempo para gritar este es el tiempo los discípulos estaban en su peor momento en su mayor incredulidad todos llenos de cobardía y de temor y ahí llegó Jesús así que tú no te preocupes si tú tienes suficiente fe tú clama tú clama tú levanta tu voz confiesa lo que está muerto dentro de ti si estás lleno de amargura con alguien confiesalo y que Jesús venga y sople sobre ti en eso si tú estás lleno de lujuria y no puedes vencerla confiesa hacerlo al Señor y que Él venga y sople sobre ti si tú estás caminando con toda clase de falsedad o robo en tu vida confiesa hacerlo al Señor y que Él venga y sople sobre ti sopla Señor sopla sopla Señor sopla 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 Jesús aquellos pastores que puedan ayudarnos que puedan meterse entre la gente ayúdenos sopla Jesús y que Él Gracias.